La Iglesia Reformada 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 Salmo 90, versículos 1 y 2 Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios esta es la doctrina bíblica de Dios el cristiano tiene que comenzar con este concepto antes que cualquier otro concepto de Dios antes de hablar de la encarnación de Cristo antes de hablar de la cruz de Cristo antes de hablar de los prójimos a quien debemos amar there was God existing as a loving divine being estaba Dios quien existía como un ser amoroso we have to give this honor and thus love of God for who He is y este es el debemos honrar esta característica de Dios como Él es en su esencia this is ground zero for Christian thinking este es el nivel cero base, fundamento para el pensamiento cristiano I mentioned to you Romans 1.25 yo mencioné Romanos capítulo 1 versículo 25 worship and love of the creator is the truth worship of the creature or nature is the lie these are the only two options and if the truth is that God exists before everything else y si la verdad consiste en el hecho de que Dios es el que existe antes que todo this must be the essence of Christian orthodoxy esta es la esencia entonces de la ortodoxia cristiana God is prior to us Dios es antes He's totally other Dios es totalmente otro and thus deserves our love y por lo tanto merece nuestro amor in the second place en segundo lugar we love God because He is holy amamos a Dios porque Él es santo we love God because He is different than we are amamos a Dios porque Él es distinto a nosotros Él es diferente a nosotros that of course is the fundamental meaning of twoism este es el significado esencial de lo que yo llamo dosismo we cannot mix God and the creation together no podemos mezclar a Dios con su creación that's what paganism does esto es lo que hace el paganismo it takes God and fuses Him into nature fusiona a Dios con la creación so we believe in a God who is distinct from us nosotros creemos en el Dios santo que significa el Dios distinto a nosotros and you know that's our only hope for salvation y sabe esta es la única esperanza para nuestra salvación salvation that comes from the outside from someone who is other than us la salvación tiene que venir desde afuera de nosotros para que nos salve Calvin understood this Juan Calvino entendió esta verdad he showed that the knowledge of ourselves he shows that the knowledge of ourselves depends upon our knowledge of God Calvino afirmaba que lo siguiente el conocimiento verdadero de nosotros mismos depende de un conocimiento verdadero de Dios he says we exist first of all for God not for ourselves el conocimiento la verdad depende de conocer a Dios primero antes que el conocimiento de nosotros mismos this God who is holy other than us este es el Dios otro que nosotros el Dios distinto a nosotros gives himself a name y este Dios se da a sí mismo se identifica a sí mismo y se da un nombre Exodus 3.14 en Éxodo 3.14 I am who I am Dios dijo yo soy quien soy only God can say that solo Dios puede decir eso people in the west today are saying I am who I am las personas hoy en el occidente están diciendo yo soy quien soy I am I was born a male but I am now a female yo nací varón pero ahora yo soy mujer I am a man and I love men yo soy un hombre y quiero amar a los hombres I am who I am yo soy quien soy dicen but man can never say that it's the name of God pero el hombre realmente nunca puede afirmar eso ese es el nombre de Dios and the reason is that we are dependent upon somebody else y la razón es porque nosotros todos dependemos de otro we have God's image placed on us Dios colocó su imagen en nosotros the third way we love God la tercera forma en que nosotros amamos a Dios is by respecting the truest character of his creation es respetar la naturaleza docista de su creación you see in this whole question of sexuality toda esta cuestión de la sexualidad we have to ask how did God create the world to reflect himself tenemos que hacernos la pregunta de que manera creó el mundo Dios para que reflejara su gloria y su naturaleza and the key phrase in Genesis chapter 1 is the phrase separation la frase clave en Genesis capítulo 1 es Dios separó Dios separa el día de la noche los mares y la tierra he creates different kinds of animals gives them different names and then he finally creates man making a distinction between male and female you see God is impressing on the creation the notion of holiness as that which is distinct one from another you see already we have all kinds of reasons for loving God as we think about sexuality the fourth reason is we love God because he is Trinity the Trinity is perhaps one of the most difficult doctrines the doctrine of the Trinity is a doctrine difícil de entender but one of the most important but one of the most important the Athanasian Creed states this whoever will be saved must hold the faith of the universal church that we worship one God in Trinity no se podrá ser salvo a menos que sostenga esta fe de la iglesia universal de que adoramos a un Dios trino but the doctrine of Trinity is important for this subject of love la doctrina de la trinidad también tiene importancia en el tema de la sexualidad because God is the source of love as the Trinity porque el Dios trino es fuente de amor if we want to love the neighbor we have to understand the origin of love in the first place somebody asked the question what was God doing before he created and the answer is of course he was experiencing the beauty and the love of the Trinity you see God's love doesn't depend upon his loving you or you loving him he is already loved in and of himself love this is the difference between Yahweh and Allah Allah is a singularity Allah is a singularity is a God without being trino and and Muslims will not accept in any sense of the term the notion of the Trinity what's that Muslims will not accept in any sense of the term the Trinity and Allah in order to love has to create human beings because there's no Trinity so Allah actually depends for a divine attribute on the Trinity de este modo hermanos el Dios musulmán Allah depende de crear para poder amar para tener el atributo de amor Allah tiene que haber creado thus the Islamic doctrine of God is a oneist conception y de este modo la doctrina musulmana de Dios termina siendo unista because in that particular way God depends upon the Trinity porque en esta manera Dios depende de Allah depende de la creación para el atributo de amor de modo que nosotros podemos entender que la noción misma del amor proviene de comprender quien es Dios como Dios trino ahora usted lee los libros modernos evangélicos sobre el amor y va a buscar en vano un fundamento trinitario sobre el amor cristiano y muchos definen amor y evangelio como justicia social meramente sin ningún fundamento pero si definimos el amor como justicia social de comienzo fallamos en colocar las cosas en su orden apropiado 5 número 5 debemos amar a Dios al preservar la imagen trinitaria que nos ha dado a nosotros nuestra existencia es después de la existencia de Dios la existencia de Dios precede la nuestra Dios es independiente nosotros somos dependientes de Dios Dios puede decir yo soy quien soy pero el verdadero ser humano dice yo soy quien Dios dice que soy y en las escrituras leemos que Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen de manera reflejamos la imagen de Dios muchas veces nosotros escuchamos que somos portadores de la imagen de Dios nosotros portamos una identidad de Dios y amamos a Dios tratando de demostrar y demostrar ese hecho que somos portadores de la imagen de Dios la nobleza la dignidad de la humanidad consiste en que seamos portadores de la imagen de Dios cuando hablamos de la imagen de Dios hablamos de varios reflejos de Dios mismo sus atributos en nosotros reflejamos su inteligencia Juan 1 1 comienza en el comienzo en el principio era el logos el pagano el paganismo hoy dice que para acercarnos a lo divino debemos apagar el cerebro debemos perseguir estado de trance en que se apaga la mente pero el Dios de la Biblia por lo contrario dice nos define como seres inteligentes pensantes también de la imagen de Dios entendemos un sentido de la moralidad si nosotros nacimos de materia entonces como explicamos el bien y el mal como explicamos la creatividad humana pero podemos decir aún más acerca de la imagen de Dios en nosotros no podemos decir que la Biblia tenga ambigüidad que no sea clara en cuanto a este punto en Génesis 1 27 en Génesis 1 27 so God created man in his own image in the image of God he created him male and female he created them creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó you see tuism makes sense of gender in a world going crazy claiming that there is no real ultimate gender solo el docismo trae orden a este mundo caótico en que vivimos a los que dicen que no existen géneros pero la heterosexualidad Dios la crea para reflejar precisamente al Dios trino la trinidad el Dios en la trinidad es uno y tres and that's true about heterosexuality Dios es uno y muchos verdad pluralidad y esto es lo mismo con la heterosexualidad Dios pudiera haber mil adanes machos hombres pero Dios no habría impreso su imagen en esa humanidad solo creando también la mujer se podía completar el designio divino para la humanidad tiene que haber amor entre distintos para reflejar al Dios distinto o si no simplemente amor entre mismos es amor narcisista entonces pueden ver ustedes hermanos como esta noción de tosismo es la clave para nuestro mundo todas sus computadoras y sus iPhones trabajan con un sistema binario esta es la forma en que Dios ha creado el mundo y esa es la misma forma en que nosotros debemos reflejar nuestra sexualidad the Bible presents heterosexuality as an expression of otherness not sameness la Biblia siempre define la sexualidad como una expresión de amor entre otro no entre lo mismo esta línea de argumento hermanos que estoy intentando compartir no es de mente cerrada no es simplemente moralismo sin amor no es un amor discriminatorio ni bullying es nada menos que la comprensión fundamental de la forma en que Dios ha creado el mundo y nuestra creación como hombre y mujer somos llamados a reflejar este orden en nuestra sexualidad es por esto que Pablo llama en Romanos uno a la homosexualidad lo no natural relación no natural es está fuera de orden con la forma en que Dios creó el cosmos y fails to reflect the way the cosmos is created la homosexual falla en reflejar en la sexualidad la forma en que Dios ha creado el mundo and fails to reflect the image of God falla en reflejar la imagen de Dios now that's the message we need to bring to homosexuals este es el mensaje que nosotros necesitamos llevar al homosexual it's a massive cosmology that makes sense of the world esta es una cosmología que define de forma lógica y racional a este mundo and just as the three persons of the Trinity may not be confused y de la misma manera que las personas de la Trinidad no se confunden entre sí but we kept separate in identity and function so male and female may not be merged into an androgynous being de la misma manera no podemos fusionar hombre y mujer en un solo ser androgynous that's what androgyny means the joining of male and female in one human being to reflect God we have to maintain those distinctions and at the level of symbolism homosexuality is the denial of the trinity and as the joining of the opposites into one that becomes androgynous androgynous the homosexuality fusiona dos in a androgynous refleja another kind of god refleja otro tipo de divinidad the god of paganism and pantheism and as I showed you yesterday and I referred to Mario Saley's book which is wonderfully so in Spanish for you throughout the history of humanity homosexuality has carried this meaning of a pagan pantheistic god in everything Mario Saley demuestra que durante la historia humana la homosexualidad acompaña este concepto pantheista de la espiritualidad five we love god by loving jesus who is the final expression of the image of god amamos a dios al amar a jesucristo quien es la encarnación de la expresión del amor de dios jesus is the definitive revelation of the image of god in human form jesus es la forma definitiva del amor de dios en forma humana jesus said he who has seen me has seen the father jesus dijo el que me ha visto a mí ha visto al padre jesus is the supreme expression of god's love jesus cristo es la forma suprema de la expresión del amor de dios el apóstol pablo dijo que dios mostró su amor en que cuando éramos pecadores cristo murió por nosotros el hijo es la imagen del padre y a pesar de que jesucristo fuera célib he is a true male es verdadero varón who celebrates homosexual marriage who celebrates homosexual marriage jesus what's the matter of course he does he goes to the wedding of cana you said that with homosexual oh did i say homo yes hetero sorry oh acabo de corregir a peter porque estaba metiendo la pata well done he celebrates heterosexual marriage jesucristo siendo verdadero varón celebra el matrimonio heterosexual en la boda de cana and his mission is to come to declare the ultimate meaning of marriage in the marriage supper of the lamb this is not your typical class on the doctrine of god because everything i've been trying to say about god which i trust is doctrinally correct is trying to show the relation of that with sexuality in other words if homosexuality expresses a different kind of pagan god we must see in the affirmation of heterosexuality the affirmation of the biblical to us god amen amen okay six we love god by honoring heterosexual marriage both both in his inner being both in his inner being and in his heart that reaches out to us and 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 the heart that we love to ourselves what I've just said is this we love god by honoring heterosexuality for the sake of reflecting god both as redeemer and as creator and redeemer because al honrar estas distinciones honramos a dios como creador y como redentor I've already suggested to you that marriage is the expression of the trinity ya yo les compartí que el matrimonio es una expresión del amor intertrinitario genesis 2 24 en genesis 2 24 we have the original statement of the institution of marriage tenemos la declaración original de la institución del matrimonio therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife and they shall become one flesh in this verse the therefore that begins it is referring to the woman because she was taken out of man and thus refers back to genesis 127 so God created man in his own image in the image of God he created him male and female he created them clearly in being one flesh this has something to do with God's own image Deuteronomy 6 4 states that the Lord is one in Deuteronomy 6 4 se declara Jehová uno es and yet the whole witness of scripture is that God is also triune in the same way then the first human couple which forms one flesh is also male and female Thus the heterosexual reality reflects the trinity and this is not mere speculation mía I have a very clear biblical text to prove it in first Corinthians 11 3 we read that just as the husband is the loving head of his wife in a God honoring marriage leemos que de la misma manera que el hombre es cabeza de la mujer en un matrimonio que honra a Dios so in the dynamism of the trinity the dynamism of the trinity de la misma manera el in the dynamism of the trinity he's no good no bueno traductor no bueno no estoy traduciendo lo que los insultos que me está diciendo in the out working interaction vamos a empezar de nuevo de la misma manera que en un hogar donde el hombre es cabeza de la mujer de la misma manera en la interacción trinitaria es lo que quería decir que la cabeza de Cristo es Dios la heterosexual refleja la relación trinitaria la relación heterosexual refleja la relación trinitaria entonces de esta manera la relación interna de Dios trinitaria es reflejada en la heterosexualidad pero quiero volver a Génesis 2 24 para mostrar que eso revela también a Dios el Redeemer pero también desde Génesis 2 24 se ve que la heterosexualidad refleja a Dios como Redentor no solo Creador porque Pablo cita Génesis Pablo cita Génesis 2 en Efesios 5 32 Efesios 5 31 y 32 Efesios 5 31 y 32 Pablo afirma que en aquel versículo de Génesis había un misterio y el misterio es que vemos en Génesis 2 ya una profecía acerca del amor de Jesucristo por su iglesia dicho de otra manera el matrimonio heterosexual desde el comienzo ya contenía el misterio del evangelio cuando usted lee Génesis 2 24 de primera vista esto no es obvio solamente se revela al final de los siglos Pablo dice que él fue llamado para su misión apostólica para traer a la luz para todos el misterio el plan de Dios el misterio oculto en Dios el que creó todas las cosas eso es Efesios 3 9 lo que Pablo está diciendo es que hubo una razón profunda por qué creó todas las cosas Dios dice Pablo Dios creó el mundo para revelar quién es matrimonio heterosexual porque en otro nivel Dios ama a su creación de la misma manera el marido debe amar a su mujer y sacrificarse por ella de la misma forma que Jesucristo amó su iglesia y se dio a sí mismo por ella en Génesis 2 24 Dios mismo se está revelando a sí mismo como el que ama a su creación ustedes han escuchado el término proto evangelium este es el proto evangelium here is a first sign of what God was planning to do with the world that he created and because this heterosexual structure is so important for God's purposes God can say already in the Old Testament entonces Dios puede afirmar ya en el Antiguo Testamento in Isaiah 62 5 Isaiah 62 5 I'll read it just as a husband loves his wife and as a bridegroom rejoices in his bride so shall your God rejoice in you 62 5 62 5 5 Isaiah pues como el joven se desposa con la virgen se desposarán contigo tus hijos y como el gozo del esposo con la esposa así se gozará contigo el Dios tuyo throughout the Bible por todas las escrituras every narrative every law toda ley every proverb todo proverbio every exhortation toda exhortación every expression of poetry and metaphor todas las expresiones de poesía y metáfora presupposes the normality of male female sexual relationships and marriage and so indeed does our most profound confession of who we are relative to God namely calling God father father only has meaning in a heterosexual structure you see how important it is for the church for the sake of the world to hear the gospel to understand who God is to maintain what God revealed as normative sexuality we are not a tabula raza a tabula raza we are not a tabula raza a pizarra in blanco a blank tablet una pizarra in blanco God knows who he is and who we are God knows who he is who he is and who we are we are the philosopher theologian Van Til rightly sees this el filósofo y teólogo Cornelio Bantil correctamente dice así la perspectiva de Dios no es meramente otra perspectiva entre varias sino que la perspectiva de Dios define y finaliza todas las formas de existencia espero hermanos que al analizar estos contenidos que haya sido clarificado para todos que es imposible que un hombre que tenga relaciones homosexuales con otro hombre no puede expresar esta realidad que hemos definido bíblicamente la voluntad de Dios en la creación es que el amor se define ni de amor por otro no un amor narcisista por lo mismo hay un periodista que era homosexual y publicamente este periodista apoyaba el matrimonio gay said a few years ago in public hace unos años dijo en public I am now a Christian dijo ahora soy cristiano and even though I am same sex attracted same sex attracted y a pesar de que estoy a pesar de que yo esté atraído todavía a los otros hombres me asombro del significado extraordinario del matrimonio que tiene el matrimonio en el plan eterno de Dios el matrimonio heterosexual está bajo ataque porque está en el centro del corazón de las buenas nuevas del evangelio y así un ex homosexual puede entender el poder de esta imagen de Dios y heterosexual este periodista ex homosexual entendió perfectamente el papel del matrimonio heterosexual en relación al evangelio y la revelación de Dios para nosotros el mandato heterosexual no es no nos lleva a una campaña de odio contra los homosexuales el principio del binario el principio del binario assures en realidad el futuro de la civilización es simplemente hermanos que el principio de sostener lo binario lo dual que estamos asegurando el futuro de la civilización without this there is no love sin lo binario no existe amor there is there is no gospel tampoco hay evangelio this is the truth of how the cosmos works es simplemente la verdad de como son las cosas en este mundo this is how we can love our neighbor esta es la forma en que amamos al prójimo de forma binaria jesucristo the pure celibate male jesucristo el varón puro célibe comes to reveal the ultimate redemptive meaning of marriage nos trae finalmente el sentido último del matrimonio as the final event of ultimate cosmic reconciliation between the creator and creatures cuando se consuma aquella reconciliación última en el día final de la reconciliación entre el creador y la criatura in the marriage supper of the lamb when christ the bridegroom comes to take his bride the church en las bodas del cordero cuando jesucristo el novio viene por su novia la iglesia thank you very much gracias hermanos no quiero parar sino antes recomendar estas obras de peter peter ha dedicado mucho esfuerzo en algunos libros que son claves uno o dos dice lo que acaba de decir o negamos al dios creador o lo afirmamos esta es la teología sistemática digo yo del dosismo este libro el dios del sexo contiene muchas cifras de lo que está pasando en el mundo moderno a consecuencia de negar el dosismo entonces este libro es sumamente importante ya tiene algunos añitos pero sin embargo sigue siendo una herramienta además de que explique en más detalle todo lo que él acaba de decir acerca del matrimonio homosexual el primer libro que peter escribió en mil novecientos noventa y que nineteen ninety three mil novecientos noventa y tres de forma profética que nadie le hizo caso fue el imperio gnóstico contraataca sigue siendo actual y todo lo que dijo ya aconteció él lo lo dijo de antemano y una excelente introducción a los cinco las cinco mentiras y las cinco verdades del evangelio verdades bíblicas mentiras paganas sabe distinguir no sé si peter quiere decir algo de estos libros would you like to say anything about these books um i've written another one since then desde que escribió estos libros i've written a book called the other religion yeah we can't oh you can't oh well you better tell me no escribió otro libro que no tenemos derecho de traducir así que lo siento i am i am also working on a book on this subject of gay christianity pero estoy trabajando también sobre este tema de matrimonio cristiano homosexual verdad matrimonio entre comillas cristiano homosexual and please pray for me because i have a feeling i will have great difficulty finding a publisher por favor ore porque tengo la sospecha que nadie va a querer imprimir ese libro ahí está clear pero it's a delight to be with you para para mi es un gran una felicidad estar con todos ustedes de veras solamente para colocar en más o menos contexto lo que estamos haciendo ayer hablamos de la sexualidad y la cultura hoy hablamos de la sexualidad y la esencia de Dios la naturaleza de Dios y mañana vamos a hablar de la sexualidad en relación al amor al prójimo muchas gracias Peter aplausos Ecclesia reformata, siempre reformanda. Segundo permutei. Segundo permutei.